Encerro algo extraño de ti en mi, encerro algo extraño de ti Los brazos de ser, Dios me presenté, poniendo tu espíritu en mi Por el gozo cantaban, sus manos padeaban, extraño decía el corazón Cuando vayan a orar, me voy a levantar, yo sé que todo es emoción Encerro algo extraño de ti en mi, encerro algo extraño de ti Los brazos de ser, Dios me presenté, poniendo tu espíritu en mi Alguien empezó a gritar y a cantar, y a gracias por su salvación Encerro algo extraño de ti en mi corazón Encerro algo extraño de ti en mi, encerro algo extraño de ti Los brazos de ser, Dios me presenté, poniendo tu espíritu en mi Cuando encerro algo extraño de ti en mi, encerro algo extraño de ti en mi, encerro algo extraño de ti en mi Los brazos de ser, Dios me presenté, poniendo tu espíritu en mi Como encerro algo extraño de ti en mi, encerro algo extraño de ti en mi, encerro algo extraño de ti en mi,¡ Yo voy a contener, Dios me lo entiende, volviendo tu espíritu en mí. Cuando te haga hasta que oraras por mí, ya no me llegué a levantar. El ángel llegó con mi alma mucho, Jesús me vino a bautizar. El peor fue extraño, Jesús me lo entiende, volviendo tu espíritu en mí. El peor fue extraño, Jesús me lo entiende, volviendo tu espíritu en mí. Dios me lo entiende, Dios me lo entiende, volviendo tu espíritu en mí.